El día de agosto de 2020 reitera un ejercicio de poder confiando las aspiraciones de las mayorías nacionales, olvidándose del pueblo y sus compromisos de campaña. La lentitud en el proceso para sancionar la corrupción y recuperar lo robado del gobierno anterior coloca en el imaginario social que en los hechos hay un pacto para la impunidad. Al mismo tiempo que se pone al servicio de los grupos tradicionales que se han repartido históricamente el patrimonio público y ahora se profundiza con las privatizaciones mediante el eufemismo de alianzas público-privadas. Ante la orientación del gobierno de incumplir las promesas del cambio que hizo en el pasado proceso electoral por las que concitó el voto mayoritario de la población, anunciamos al país que nuestras organizaciones iniciaron un proceso de articulación de los diversos sectores que asumen para coordinar las acciones de lucha y retomar las calles en todo el país para exigir políticas públicas y marcos legales que garanticen nuestros derechos. La Asamblea Nacional acordó reforzar y coordinar las diferentes luchas por los derechos económicos, sociales y ambientales que se desarrollan en estos momentos en el territorio nacional. El próximo miércoles 28 de abril estaremos desarrollando movilizaciones y acciones simultáneas de lucha en diferentes puntos del país en reclamo de nuestros derechos a una vida digna para que se detengan las políticas excluyentes. El 25 de abril realizaremos la caravana ecológica desde Bonao, Piedra Blanca y Maimón hasta Los Martínez y la marcha del Día del Agricultor que celebraremos en mayo en Barahona, entre otras. Por eso reclamamos poner realmente fin al régimen de impunidad, romper el pacto implícito de impunidad con algunos sectores, colocar en el centro del rescate del patrimonio público robado el enfrentar la crisis sanitaria, económica y social que sufre la población dominicana. Investigar y iniciar las sobrevaluaciones en Punta Catalina, las demás obras de Odebrecht y todos los casos de escandalosa corrupción en los últimos gobiernos. Eliminar de inmediato todos los privilegios y ritmos.